Música Puede ser Que ocurriera de repente Fue un error o un accidente Solo sé que mi alma se rompió Puede ser que llamaras sin permiso Que te ofreciera el paraíso Y se vio lo que yo no supe hacer Duele perderte, maldita mi suerte Tu ausencia llueve lenta en mi interior Seguramente no fui suficiente Cuéntame qué fue lo que ocurrió Si en el tiempo se me adelantó Si tal vez fue tan ridículo, mi amor Hoy me alejaré de ti Hoy te digo adiós Vete que no puedo verte Guarda tus mentiras si te quiero Que me muero y solo espero Que nada te vaya mal Que no te paguen con la misma traición Vete que no puedo verte Guarda tus mentiras si te quiero Que me muero y solo espero Que nada te vaya mal Que no te paguen con la misma traición No te digo adiós No te digo adiós No te digo adiós Cause no te digo adiós Gracias por ver el video.